Muy bien, practiquemos esta área de Baquianas Brasileiras, número 5, con la siguiente intérprete. La instrumentación. La instrumentación. La instrumentación. Pasamos a la expresión. La instrumentación. 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 Gracias por ver el video Continuemos con otra cantante acompañada de guitarra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continuemos Que había, hubo un corte Pasamos al compás 35, 34 Pasamos al compás 35, 34 Pasamos al compás 35, 34 Pasamos al compás 35, 49 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días